La casa arrancó con todo ya. Y anoche, anoche, ingresaron Bautista, el uruguayo, y Sabrina, la mendocina. Y Sabrina gana la prueba del líder, y esto cayó fatal. ¿Quién se quejó? Canta, mirá. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, hermanito! ¿Qué pasa? ¿Dónde va a dormir? Oli, ¿no me esperaban? No. Chicos, ¿cómo puede ser que no me esperaban? Bueno, hola. Hola. ¿Qué es loco? ¡Qué recibimiento del horror! Hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, Ana, Pelina. Chicas, me van a tener un recesino. Ah, olvidá que ni nosotros sabemos la grabación. ¡Chicos, vino una chica nueva! Hola. Ay, no esperaban a más gente, ¿no? Buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Mal. Re mal. La verdad que estoy re enojada. Todos tenemos derecho a entrar. Eso no es un problema. Vaya de que nos haya caído raro. Esta cosa es que lleguen estos dos de la nada y se pongan a hacer el juego. Es una prueba por tiempo. No me parece justo. Me parece todo súper injusto. Estas personas que entraron al final tuvieron mejores tiempos que los últimos de la lista de ustedes. No me gusta. Cosa. Y no lo puedo caretear como lo demás. Me presta mi cara. Sabrina, nueva líder. Felicitaciones. Gracias. Y Sabri, pide un aplauso para vos, eh, de los compañeros. Entraste hace media hora a la casa, te dispuiste a cambiar, clasificaste y ganaste. Sí. ¿Zarpado? Zarpado. No puedo creer. ¿Quién dice que es injusto? Yo dije no. Que nadie es injusto. Digo, yo estoy sorprendida. Yo no me voy a callar tampoco las cosas, ni me voy a ocultar, ni a hacerme la desentendida con nadie. Insisto, me parece muy bien que no te calles con nada. Yo soy así. Me parece muy bien. Por eso estás acá también. Vamos. ¿A comer algo rico y a descansar? Sí. Estamos muy cansados por esto. Lo sé, lo sé. Bueno, te mando un beso. Gracias. Dale. Chao. Chao. ¡No matená! 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 Para muchos, ingresar a lo último es una desventaja. De hecho, acá los analistas decían anoche, los últimos dos que ingresan están en desventaja. Lo que pasa es que Sabrina gana esa prueba, revierte eso. Y se transforma un poco en la líder de la casa. Y esto repercute en el grupo que entró primero. Y así se ponía Cata, pero van a ver cómo se pone Juliana. Juliana va por más y dice, esto es muy injusto, esto no se hace, yo me quiero ir. Mirá. Gracias.